Sí, formalizando un trabajo que ya se viene desarrollando, que es el dictado de la diplomatura, ingeniería y diversidad, que lo venimos realizando y que para nosotros es fundamental. La verdad que consideramos que el formarse en esta temática es fundamental para el lugar que nos toca ocupar. Si no, no hay ninguna transformación posible. Así que en ese sentido celebramos la apertura de la universidad para con nosotras y nosotros y agradecer a todas las docentes que ya vienen trabajando con nosotros, así también a nuestro equipo de la Fundación Vamos a Andar, que está encabezado por la licenciada Estefanía Bazán, y bueno, seguir transitando este camino que muchas veces nos presenta arduo y doloroso, pero que debemos hacer. De la inclusión, de la perspectiva del género, de la diversidad, son líneas que hemos trabajado profundamente a lo largo de estos años de gestión y particularmente hoy estamos muy contentos de concretar, de dar estos pasos que, como lo dije, no son simples actos administrativos y no son maneras de concretar la diplomatura en género y diversidad sexual. Que en este primer corte está financiada por la Fundación Vamos a Andar. En los años de gestión, desde el 2018, 19, 20 y 21, tenemos más de mil proyectos de extensión. Cada proyecto se gestiona con una organización vinculada. Así que en algunos casos se repite la organización, pero hemos tenido alrededor de mil acciones en la sociedad. Y esto realmente da cuenta de un trabajo de gestión de todo el equipo, muy profundo, pero también da cuenta de la política institucional extensionista que nuestro rector ha decidido, ha caminado, en compañía con el Consejo Superior y con todos los demás compañeros de gestión, hemos logrado concretar.